El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con esta enfermedad. En Uruguay, la Fundación Pérez Scremini es la referente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, reconocida por el Programa Nacional de Control de Cáncer del Ministerio de Salud Pública. Cerca del 60% de los pacientes oncológicos pediátricos de nuestro país se atienden allí. Desde su creación en el año 2012, la Fundación atendía pacientes de hasta 14 años. Fue en febrero de 2021 que en el conjunto con la Administración de Servicios del Estado, hablamos de ACE, se anunció la aplicación de la cobertura a todos los pacientes hasta los 18 años de edad. Según los datos registrados por Pérez Scremini en nuestro país, la incidencia para ambos sexos en menores de 15 años es de 127,9 casos por millón y la sobrevida es de aproximadamente 80% en el global de los niños. Los niños de 0 a 4 años representan aproximadamente el 41% del total de los casos que se diagnostican. Los niños de 5 a 9 años representan aproximadamente el 29% de los casos y los de 10 a 14 años el restante 30%. El cáncer infantil no es prevenible, pero el diagnóstico precoz contribuye a un tratamiento más eficaz y aumenta las posibilidades de cura. La Unión Internacional del Control del Cáncer describe nueve síntomas o señales de alerta. Esto para ayudar a padres y al personal médico en el primer nivel de atención a identificar y referir a los niños con sospecha de cáncer de forma oportuna. Primero, la palidez, moritones o sangrados, dolor de huesos en general. Luego, masa o hinchazón, especialmente si no hay dolor y fiebre u otras señales de infección. Tercero, pérdida de peso o fiebre inexplicables, tos persistente o dificultad para respirar, sudoración nocturna. Cuarto, cambios en los ojos, con pupila blanca, aparición de estrabismo, pérdida de la visión, moritones o hinchazón alrededor de los ojos. También, la hinchazón abdominal, dolores de cabeza severos o inusualmente persistentes, con vómitos por la mañana o empeoramiento con el paso de los días. Como punto 7, dolor de extremidades o huesos, hinchazón sin traumas ni señales de infección. Luego, la fatiga, letargo y cambios en los comportamientos, tales como volverse retraído. Y como punto 9, los mareos, la pérdida del equilibrio o coordinación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!